Eh, Fer y Julio, otra vez, yo Madrid, lluvia, hijos de puta, tú, eh Dice el punto final tras muchas comas Yo fumo y asumo que no volverás jamás Problemas, el Paco apenas me fuma Necesito buena crema y cada vez más Verás, detrás de cada dama una hija puta Dios no me contesta y me entrego al satán Yo, con buena música aprendo la trompera Cogollos, whisky y ellos, con ellos estos perros matan Dulo el peca izquierda, no hago nada derechas Mi vida torcida, pintada recta en las lonchas Cambiaré, joder, lo que más escuchas No se corresponde con la realidad y te marchas Muchacha, no pienses que no pienso en ti Por tu culpa hoy el Buenas Noches es más gordo Vivo, muriendo a todas hostias en la vida Antes me quedo tupi, que vivir con tu recuerdo Ay, la tripardor de tanta birra En mi cabeza quema, la conciencia me da guerra Amor como yo, nadie te quera Con Julio comiendo como un dios de gorra Si me canso de la droga, de verdad la dejo Y aviso, eso aún queda tan lejos Ella se cansó de mí y me dejó Y ahora vivo muerto y disfruto cuando mojo Me trae antojo de drogarme porque sí La vida un desierto, la droga el oasis Hermano jateaste el ojete de pop y espi Lo de España comparado con nuestro amor no es crisis Tratándome por dentro, mantengo el tipo Lo deseado, los sueños se me suelen quedar lejos Cojo atajos hacia el mal camino Exijo buena mierda que me deje bien jodido Tú mismo, yo no me echo a la carrera No me parto la cara por quien no lo merezca Eso seguro, el que me conoce sabe que me parto la cara por uno de los míos Sumo y sigo a sprint sobre un hilo Estoy cualificado, me toca los cojones Digo al filo, si me odian más querido Los mejores sabores suelen estar siempre prohibidos ¿Por qué será, eh? ¿Por qué será? Que salgo por la noche y de empal me rindo igual, eh ¿Por qué será, eh? ¿Por qué será? Que los jóvenes se drogan y no quieren despertar Hay interrogantes que mejor no contestar Pude ser diamante y me nega a pulirme Hoy no me va tan mal Soy un fiera, un animal Que sin pasta y con casta lucha por ser libre Cúbreme, entro ya por el brugal Si los santos compran, se lo mezcla y poco más Sígueme, voy a enseñarte otro mundo El sucor de mis venas, te invito a vivir Ven pa' acá si quieres, hostia, esto es la joder, eh Con feliz iba, eh Joder, que hago en Dios